Desde la Secretaría de Movilidad de Itagüí venimos trabajando intensamente por mejorar los índices de accidentalidad de nuestro municipio. En lo que va del 2018, mejoramos con respecto al 2017 en 14% menos accidentes igualmente que los años anteriores. Venimos trabajando en tres proyectos importantes, semaforización, señalización y malla vial. Pretendemos con el cambio de semaforización, modernizar nuestra red semafórica. En el tema de señalización venimos en un trabajo importante en nuestra zona centro y demás barrios de nuestro municipio para cuidar la vida de nuestros peatones, que tengan pasos seguros, lo que nosotros llamamos hebras. Venimos trabajando un tema importante con el área metropolitana, lo que tiene que ver con andenes. En nuestro parque artista conectamos dos estaciones importantes del metro de Itagüí con las ciclorrutas. Esto conectará en un circuito al parque principal de nuestro municipio. Con esto y nuestro plan de seguridad vial, las campañas que venimos realizando con nuestra sección de patrulleritos y el compromiso de cada uno de nuestros ciudadanos y los actores viales, seguiremos mejorando la movilidad de nuestro municipio. Los patrulleritos de la Secretaría de Movilidad van a las instituciones educativas, trabajan la pedagogía, sensibilizan, hacen que las personas cambien de conducta en las vías. También lo hacemos en las empresas. Trabajamos para que las personas que nos visitan, que pasan por nuestra jurisdicción, tengan una mejor cultura vial. Las conductas que nosotros venimos trabajando a través de los patrulleritos de la Secretaría de Movilidad es el uso de la cebra, el pasar por los puentes peatonales, el respetar el semáforo peatonal. En el tema del motociclista, los patrulleritos le han trabajado el tema del casco, la velocidad, el respeto por el semáforo. En el tema del conductor, el respeto por los parqueos, que sean los lugares apropiados, colaborar con el tema de la movilidad. En el tema del ciclista, la ciclorruta, las vías principales, precisamente el lugar donde estamos, como se llama un tema de la bicivía, es trabajar con el niño desde la primera infancia los comportamientos en la vía, cómo él debe transitar, cómo debe utilizar espacios como la ciclorruta, tener cuidado con los demás vehículos que están transitando en la vía. Y cuando te aparezca el amarillo, significa que te debes de preparar para, debes de estar listo para parar cuando estés en la calle. Creemos que los ciudadanos cada día más se concientizan de cómo manejar sus vehículos, de cómo comportarse en las vías y obviamente de cómo deben estar ellos no solo cuidando sus vidas, sino la vida de los peatones y demás actores diales.